Yo y y y y Guayna, guayna, guayna ahí, guayna, guayna, guayna ahí. Sube, sube, sube la mano, sube, 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 sube la mano, sube. Sacude, sacude, sacude la cintura, sacude, sacude, sacude la cintura. Duro. Agua. Are you ready? Pa' la izquierda, pa' la izquierda, pa' la izquierda, la derecha, la derecha, la derecha, así. Pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' atrás, pa' atrás, sube, sube, sube la mano, sube, 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 sube la mano, sube, 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 sube la mano, sube, 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 sube la mano, sube. Y si no hay cintura, con la barriguita mami, guayuga lejante a pali. Buena, hey, hey. Buena, dame la mami. Buena, hey, hey. Bueno, a todo el mundo viene a la cintura. Así me gusta el ritmo puta, ella lo mueve sin parar. Mueve cadera, mueve cintura, como lo hace ni data. Así me gusta el ritmo puta, ella lo mueve sin parar. Mueve cadera, mueve cintura, como lo hace ni data. Ni data. Como, como. Ni data. Si me gusta. Ni data. Como lo mueve. Ni data. Ni data. Hey, hey. Ni data. Vamos pa' tela. Ni data. Ni data. Ni data. Ni data. Ni data. Ni data. Así me gusta. Ni data. Como lo mueve. Ni data. Yo. Amen. Esto es. See Inclusive Music. Se formó la fiesta. Ni booman cantando. Sud-America. Europa. ünkbik jνr papá. Latinoamérica. así me gusta el ritmo punta, Ella lo mueve sin balas, mueve cadera nueva cintura como lo hacen Así me gusta el ritmo punta, venga lo mueve si para, mueve cadera, mueve sin punta, como ya lo hace Lidana. Lidana, 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 Lidana. Sacude, tiki sacude, tiki sacude la cintura, sacude, tiki sacude la cintura, pa' la izquierda, pa' la izquierda, pa' la izquierda. La derecha, la derecha, la derecha, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' la izquierda, pa' la izquierda, pa' la izquierda. La derecha, la derecha, la derecha, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Ya te vi. Agua. Gracias.